hola soy el abuelo y hoy vamos a aprender de el color azul es mi color favorito y ojalá le guste azul también ok empezamos el azul es mi color favorito me gustan los arándanos azules me gustan los ojos azules me gustan las mariposas azules me gustan las ruedas azules me gustan las cometas azules me gustan los pájaros azules me gusta el cielo azul me gusta el agua azul hay muchas cosas azules te gusta el azul también me gustan todas las cosas estas cosas también bueno si le gusta nuestro canal y quiere aprender más español tenemos muchos libros que puede enseñarte gracias gracias